La información se hablaba de una de las explosiones en la vía del AVE, cerca de la estación, al parecer un vagón que estaba vacío y que explotó, y otra en el tren de cercanías que viajaba en dirección a Guadalajara hacia Alcalá, en la estación de Santo Genio, donde al parecer sí que había por lo menos heridos. Tenemos en este momento bastantes personas dispuestas a hacernos llegar alguna información. Severino Donate se encuentra allí. Buenos días, Severino. Buenos días. Vamos a ver. Lo primero por confirmar es un tren de cercanías. La imagen que yo os puedo dar es, porque está muy cercana, la de los autobuses que explotan en Israel. Entonces es un convoy de trenes de cercanía y hay dos vagones reventados. Es un convoy que venía con gente. Hay muchísimos heridos. Por aquí están intentando rescatarlos. Se teme que hay víctimas mortales. Y, bueno, de momento son carreras para arriba, carreras para abajo, intentando socorrer a los heridos. Buenos días. Disculpe que le moleste unos días para el programa de Iñaki y Abirondo. Dígame exactamente el tren. ¿De dónde venía? Pues yo lo he subido en Santa Eugenia. Vendría de Guadalajara o de Alcalá de Henares. Y, nada, hemos subido y hemos oído una fuerte explosión, mucho humo en el tren y hemos salido como hemos podido. No sabemos ni qué habrá pasado ni nada. Supongo que será una bomba. ¿Usted confirme para su familia está... Javier, dígame su nombre. Sí, me llamo Lillo, Josué Lillo. Sí, bueno, ya llamo por teléfono y ya saben que estoy bien. Sí, Iñaki, para situarlo, el tren no ha llegado todavía, no había llegado todavía a la estación de Atocha. Estaba en un tramo muy cerca, desde aquí mismo se ven ya las instalaciones de la estación de Atocha, pero está como a 600 o 700 metros. Estas vías corren paralelas a una calle, una avenida grande que hay aquí en Madrid, que se llama Avenida Ciudad de Barcelona, y pasa justo, las vías pasan justo a unas viviendas, la parte trasera de la calle. Perdón, un momentito, Severino, seguimos contigo en un instante, pero Jesús Ángel Cintora también se encuentra por ahí. Jesús Ángel, hola. Hola, Iñaki, buenos días. Mira, me encuentro justo enfrente del Ministerio de Agricultura, justo hasta donde me han dejado estar la policía, que prácticamente ha tomado, ha rodeado todo el edificio de Atocha, y en un momento en el que se ha vivido bastante pánico, de repente han empezado a decir a la gente, vamos todos corriendo, todos fuera. La gente ha salido de una auténtica estampida, saliendo, corriendo calle abajo. Entonces ahora me encuentro como a unos 100 metros, más o menos, de lo que es Atocha, y la policía, pues lógicamente, como puedes comprobar, a una hora en la que todo el mundo se dirigía a su puesto de trabajo a través de medios de comunicación, como pueden ser los trenes de cercanías, pues ahora mismo aquí hay una situación de verdadero pánico, verdadero miedo, y la policía tratando de que todo el mundo se aparte, supongo, pues, como suele ocurrir en estos casos, por el temor a que pueda volver a repetir. De acuerdo, mantenemos, por tanto, esa posición, Jesús Ejercitora, Severino Donate, Cecilia, Rafa, son dos personas vecinas de la zona que nos han llamado espontáneamente para darnos la impresión de que están ellos percibiendo y los datos que puedan tener o lo que están observando. Hola, Cecilia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué está viendo, Cecilia? Pues en estos momentos están llegando las familias hasta esta estación de Santa Eugenia. El tren que ha estacionado, el vagón de un tren que venía de Torrejón, bueno, pues eran personas, eso, que venían a Madrid a trabajar, y por lo visto, pues en la vía hay varias personas inconscientes en el suelo, hay varios heridos, los bomberos nos han dicho que también hay muertos, y bueno, en estos momentos, eso, están llegando las familias hasta aquí, hasta la estación, la gente está muy enfadada, está indignada, llorando, y hay varios heridos también en las escaleras, heridos leves, porque los que están más graves están dentro todavía, nos acaban de desalojar, y aquí estamos a la espera de enterarnos de algo más. Gracias, Cecilia, encinas. Rafa vive también unos pocos metros, y creo que se ha despertado con la explosión, ¿no? Rafa, buenos días. Hola, buenos días, Niñaki, sí, eran como las 7.35 de la mañana, y yo justo acababa de levantarme de la cama, y mi ventana era justo a unos 200 metros a la parte por la que sale el ave de la estación Natocha. En ese momento hemos sentido una explosión, pues ya te digo, 200, 250 metros, ha crujido la casa entera, me ha asustado porque está rehabilitando la casa, y pensé que se caía por alguna razón, y ha sido una primera explosión fuerte que ha llenado de humo la parte posterior que yo veo desde aquí, pero ha habido tres explosiones más, es decir, en la estación de Natocha yo he sentido entre tres y cuatro desflarraciones, o sea, no ha sido solo una explosión, yo he sentido una explosión muy grande, y luego justo cuando estaba mirando por la ventana, a la entrada de un ave, he visto como coincidiendo con una segunda o tercera explosión, también potente, como si la parte de abajo del ave se iluminase, como si el destello de la explosión me llegase a mí por debajo de la entrada del ave, que en ese momento estaba entrando a la estación. Pues muchas gracias, Rafa, gracias. Así pues, varias explosiones. Una de ellas, de la primera, de la que hemos tenido conocimiento, al parecer se producía en el interior de un vagón, en la vía del ave, vagón vacío, donde, según parece, no se han producido heridos ni víctimas. Otra segunda explosión, no sabemos otras más, una segunda explosión en el tren que venía desde Alcalá de Henares, desde Guadalajara a Alcalá de Henares, que estaba a punto de entrar, donde, al parecer, ahí sí, ocupado por pasajeros, se han producido víctimas. No sabemos cuántas, ni si hay víctimas mortales o no. Severino Norte, ¿tienes algo más que decirnos? ¿No? ¿Jesús Ángel Cintora? Bueno, pues esto es lo que por el momento les podemos contar. Bien, parece que ETA está detrás de esto y parece que asoma en un momento como este con su lenguaje habitual repugnante de sangre, de miedo, de horror y de ira. Comienza un día así, el día 11 de marzo, el día de menos dos, a punto de iniciar ya el último tramo de la campaña electoral ante la jornada de reflexión en la que irrumpe, una vez más, violentamente ETA. Esa es, al menos, la impresión que en este momento todos tenemos y, como pueden ustedes suponer, vamos a tratar de guardar los datos precisos para poder ya ordenarlos de una manera adecuada. Ocho y siete minutos de la mañana. Por lo demás, la campaña electoral, que naturalmente a partir de este momento ya sufre un brusco viraje, está jugándose en un terreno por el momento muy impreciso donde parecen estar depositadas las esperanzas de todos. Todos parecen tener esperanzas de avanzar hacia la mayoría absoluta del PP o hacia recortar distancias y quién sabe si más el Partido Socialista. Pero, naturalmente, todo lo de la campaña queda clamorosamente desdibujado por lo que les estamos contando en este momento y que aguardamos poder contarles con mayor precisión. Hoy, los líderes políticos, que no sabemos en qué sentido mantendrán sus programas o los modificarán, tenían las siguientes intenciones. Mariano Rajoy en San Sebastián por la mañana y en El Palenque en Sevilla por la tarde. Zapatero por la mañana en Alcorcón y por la tarde en Barcelona, mientras que Llamazares se encontraba a pasar el día en Huelva. Pero ya decimos, ignoramos en este momento cuáles pueden ser los planes de los líderes políticos a los que, como a todos, sin duda, estas noticias que les estamos ahora contando van a afectar. Afectar en su actitud, en sus mensajes, en sus planes, en sus agendas, como tantas otras veces, inaceptable, horroroso. ETA se coloca en el centro de la atención de un país que mira las urnas, que es el altar mayor donde se oficia la ceremonia de la democracia en su acto inaugural y que tantas veces, y hoy parece que también, es alterada de forma inaceptable, violenta, repugnante por el terrorismo. Escuchan la cadena SER. ING Direct es para gente joven. Yo ya no estoy para cambiar de banco. A mis años... Responde Mari Carmen, cliente 680.891 de ING Direct. Eso es lo que decía mi marido. Pero como la que llevo la economía en mi casa soy yo, pues siempre miro dónde sacar un poquito más. Por eso, cuando me dijeron lo que ING Direct podía hacer por mis ahorros, no lo dudé. Ahora sé que mi dinero está rentando y que lo podemos sacar cuando queramos y por teléfono. Estoy encantada y me da confianza. Y yo no recomendaría algo de lo que no estuviera segura. Convéncete tú también de todas las ventajas que te ofrece ING Direct. Abre una cuenta naranja y verás que tus ahorros solo obtienen rentabilidad. Llama al 901-401-402, 901-401-402 o entra en ingdirect.es. ING Direct, tu otro banco y cada día el de más gente. Contrata el nuevo depósito a un mes, 6% TAE de ING Direct, para nuevos ingresos hasta 10.000 euros. Con una simple llamada obtendrás una alta rentabilidad que te convencerá. Llama ya al 901-401-402. Semana fantástica de El Corte Inglés. Novedades de primavera a precios fantásticos. Lo último y mucho más. Camisas de hombre de sport o de vestir. Dos por 50 euros. Ven y te sorprenderás. Semana fantástica de El Corte Inglés. Lo mejor de la primavera con precios fantásticos. Las 8 y 10. Y aquí seguimos absolutamente conmovidos, temiéndonos muchas cosas muy graves, porque al parecer esta sucesión de explosiones, alguna de las cuales ya sabemos que ha producido heridos y no sabemos si más, pudieran llegar a tener consecuencias de enorme gravedad. Muchos oyentes nos están llamando para darnos información a la que nos acercamos con agradecimiento, pero por otro lado también con mucha precaución. Marina, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué nos puede contar Marina? ¿Dónde está usted? Pues estoy ahora en los alrededores de la estación del Pozo. ¿Venía usted en el tren? Sí. En el vagón de delante. ¿Y la explosión se ha producido en el mismo tren en el que venía usted, en los vagones de atrás o en otro tren? Sí, en el vagón de atrás. ¿El mismo tren en el que venía usted? Sí. Sí. ¿Y cómo ha sido eso Marina? Bueno, pues estábamos en la estación del Pozo, íbamos, no sé, medio dormida, entonces estábamos frenando para parar y que bajase la gente o arrancando para salir. Cuando se ha escuchado, pues una especie de explosión y como si el vagón se levantase un poco. A continuación se ha escuchado otra y en un principio, pues, y el tren se ha detenido, en un principio la gente se ha puesto bastante nerviosa, pero enseguida pues alguien ha dicho, venga, por favor, calma, salgamos de espacio, hemos salido ordenadamente y cuando hemos salido hemos dicho pues que el vagón de atrás estaba reventado. ¿Y ha visto usted...? El vagón de atrás totalmente reventado. ¿Y ha visto usted heridos? Sí. Había gente pues sangrando, con pañuelos en la cabeza, cubiertos de sangre. ¿Venía el tren lleno? No, no venía lleno hasta arriba, no, porque todavía cuando se monta más gente, llegando ya a Atocha, y todavía no había llegado allí. O sea, que había bastante gente, pero no lleno, lleno. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Bien ha resultado herida? No. No, no, yo estoy bien. Un poco nerviosa, pero bien. Gracias, Merina, buenos días. Gracias a ustedes. Jesús Ángel Cintora. Jesús Ángel Cintora. ¿Me oyes? Sí. Sí, mira, vamos a ver, me encuentro a 20 metros de la entrada de la estación de Atocha. Desde aquí puedo ver lo que me deja la estación policial y son al menos media docena de ambulancias del SAMUR. Veo como han bajado varias camillas, lo que más o menos viene a confirmar, pues bueno, que podría haber lógicamente heridos. Y aquí me encuentro con un conductor de la MT, es un inspector, es Juan Camarma. Él nos puede contar más o menos lo que ha podido vivir desde esta entrada a Atocha y la cierta psicosis miedo que se ha vivido. Bueno, contigo está, vine aquí. Hola, muy buenos días. Sí. Díganos, díganos qué ha visto usted. ¿Oiga? Sí, sí, le estoy oyendo muy bien, dígame. Hola, buenos días. Buenos días, dígame. Vamos a ver, me están preguntando por lo sucedido aquí en Atocha. Sí. Yo soy un inspector de la MT y estaba aquí de control en la línea de Atocha y bueno, pues hace media hora larga, hemos oído una explosión fuerte, he salido corriendo hacia ella y cuando estaba llegando, pues otras dos explosiones más y nos hemos tenido que retirar corriendo. Y entonces, pues bueno, parece ser que ha sido en cercanías, en las cercanías que vienen, por lo visto, de Guadalajara, no sé si es el tren de Alcalá de Henares, en algún vagón trasero de él. Y bueno, eso es lo que sabemos hasta ahora y bueno, esto es un caos. Ahora mismo está cortada toda la calle y yo que sé, aquí hay de todo. Sí, oígame. Hay pavor. Sí, las explosiones que ha oído usted se han producido todas en el mismo lugar. Sí, sí, han sido todas en el mismo lugar, sí. Todas en cercanías porque salía el humo y el olor a pólvora por la calle y se veían las explosiones y la llamarada. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias, buenos días. Estamos recibiendo informaciones muy cruzadas, en algunos casos contradictorias, algunas muy, muy alarmantes. Vamos a ir aguardando poco a poco a que se vayan cerrando y puedan terminar todas ellas siendo ya, de una manera definitiva, ordenadas, centradas, confirmadas para poder ser difundidas. Pero los hechos parecen ya claros. A eso de las 8 menos 25 se han producido varias explosiones cerca de la estación de Atocha, en las vías que conducen a la estación de Atocha. Primero una, al parecer, en la vía del AVE, o al menos esa es una primera impresión que se tenía, pero parece que después ya estaba más claro en el tren que venía de Alcalá de Henares hacia Madrid, tren de cercanías. En el segundo vagón, al parecer, puesto que hace un momento Marina, una señora que acaban ustedes de escuchar, que viajaba en el primer vagón, nos contaba que la explosión se producía en el de atrás. Se ha producido, al parecer, alguna explosión más después, una o dos más, parece que en el mismo punto, y esto ya parece fuera de toda duda. Lo que no sabemos exactamente es cuál es el alcance de esta acción, que es evidentemente un atentado terrorista, cuántos heridos y los hay, cuántos muertos y los hay. Miriam Soto se encuentra en Santa Eugenia. Miriam. Hola, buenos días, Iñaki. Mira, estoy exactamente en la estación de cercanías del post espiritual del cordón policial. La policía nos está echando como su deber. Mira, ahora mismo estoy viendo cómo se llevan en parihuelas a un herido. Y debe haber, yo no te puedo decir, todavía no te puedo confirmar la cantidad de heridos, Iñaki, pero lo que sí te puedo decir es que hay uno, por lo menos hay uno de mucha gravedad, Iñaki, porque delante de mí acabo de ver el trozo de una mano, restos de una mano. Ahora mismo están llegando dotaciones del ZAMUR. Veo por lo menos tres coches de bomberos y la policía y los sanitarios que tratan de poner un poco de orden. Bien, algunas otras noticias nos están advirtiendo de un alcance incluso muy superior, pero vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Se están dando muchas informaciones. En Radio Nacional de España, por ejemplo, dice haber confirmado que hay otro coche bomba, dicen, en la Asamblea de Madrid. Pero parece, desde luego, todo muy coordinado, en todo caso, con la intención de provocar lo que están provocando. El drama, el horror, el espanto, la sangre, la muerte, el pánico y el caos. Es imposible evitar la información que necesitan, que necesitamos, que todos tenemos derecho y obligación de tener para situar las cosas en su verdadera dimensión. Al tiempo, somos conscientes de que, una vez más, estamos haciendo el trabajo que los terroristas desean. El trabajo de la difusión del pánico, cómo podemos intentar atenuar los efectos de este pánico, no lo hemos sabido nunca en nuestra vida profesional, ni lo sabemos ahora. Solo sentimos dolor, sentimos ira, sentimos vergüenza, sentimos espanto y sentimos también la obligación profesional de controlar todos estos sentimientos para tratar de fijar la información en sus justos términos, lo cual no es fácil. Sigan ustedes en la sintonía de la cadena SER, es cuando les podemos decir, todos nuestros servicios están en este momento desplegados para tratar de obtener la mayor información. Estamos controlando mucha de la información que nos llega, no porque no creamos en ella, sino porque no queremos difundirla hasta que dispongamos de una información absolutamente precisa. En otras ocasiones, la experiencia nos ha dicho, se han solido producir también equivocaciones como consecuencia de la propia emoción de estos momentos. Solamente queremos insistir una vez más, reafirmar toda nuestra convicción y todas nuestras convicciones. Que se vuelvan a poner a prueba en este momento, toda nuestra sociedad puesta a prueba una vez. Cuando estamos a unos días de ir a las urnas, cuando todos los partidos políticos están ofreciendo sus propuestas para la próxima legislatura, irrumpe de una manera escandalosa, salvaje, repugnante, el terrorismo, con unas atribuciones que nadie le ha concedido para ejercer un papel arbitral por este procedimiento cruento e intolerable. Es un desafío. Tantas veces la sociedad desafiada, una vez más. Cómo controlaremos la información, la mesura, el equilibrio, el control de las situaciones, no lo sé, pero es nuestro deber hacerlo. Cecilia Encinas, en Santa Eugenia. ¿Tienes alguna información, Cecilia? Hola, buenos días, Iñaki. Acaba de llegar una unidad de SAMUR que está montando un hospital móvil. Están montando en estos momentos, todavía han empezado a sacar a los heridos. Esto sí, ya están sacando a las camillas y en estos momentos van a entrar... Sí, ahora lo estoy viendo. Están sacando a los heridos. Hay varios fallecidos, por lo que nos han dicho, aunque no podemos concretar el número. Y en estos momentos ya están empezando a trasladarlos a ese hospital en varias camillas. Gracias, Iñaki. Por las características de la acción, que Severino Donate en un primer momento ya ha definido con la imagen tan fotográfica de su sensación, lo que tantas veces hemos visto en los atentados terroristas del Oriente Medio, decía, lo que tantas veces, al menos referido a esos casos, hemos oído definir como una masacre, que no sabemos si aquí se ha producido, pero con los rasgos de algo parecido a eso. Un espanto. Ciudadanos que se dirigían a la ciudad para iniciar una jornada laboral y que se encuentran con la violencia tremenda en explosiones en el interior de un tren. Javier Álvarez, más información. Javier. Buenos días, Iñaki. Hemos hablado con fuentes de la lucha antiterrorista. Lo que nos han pedido, en primer lugar, es mucha prudencia en los madrileños parados de desplazamientos. Se ha cortado el metro, se ha cortado la línea de lave. El juez de guardia y la fiscal de guardia están coordinando desde la Audiencia Nacional los trabajos del equipo de policías. Desde luego, lo que la policía nos ha contado es que, efectivamente, ha habido varias explosiones. Se pide calma a la ciudadanía para que no haya ese mimetismo de que ha habido coches, bomba o cualquier otra cosa. De momento, no hay nada confirmado. Por tanto, lo que se le pide al ciudadano es prudencia en sus desplazamientos y tienen que retrasarlos, que los retrasen para que no se colapsen esas zonas de acceso a los lugares de explosión. Gracias. José Delgado también está en la zona. Francisco José, buenos días. Hola, buenos días, Iñaki. Yo me encuentro en la confluencia de la calle Tellez con la calle Comercio. La calle Tellez es para la avenida Ciudad de Barcelona. Y aquí lo que te puedo describir es la imagen que se ve de un tren de cercanías parado, con el segundo vagón reventado, justo el que está detrás de la máquina. Y aquí es un río de gente que, de esos 200 metros que se paran el vagón desde donde yo me encuentro, va desfilando hacia una zona abierta por un dispositivo de SAMUR. Aproximadamente, yo calculo que serán entre 500 y 600 personas ahora mismo andando por las vías de tren de cerca desde donde yo me encuentro y tratando de escapar de allí. Lo que están diciendo y están tratando de avisar a los dispositivos de SAMUR es que queda mucha gente aprisionada entre los hierros y están tratando de que se acerquen allí los dispositivos de seguridad y también de ambulancias. Así que unas 500 personas andando por la vía, camino de la estación Jesús Ángel Cintora. Sí, Iñaki. Mira, me encuentro justo en la puerta de Azocha, 20 metros, y me encuentro justo cerca de una veintena de heridos que son, bueno, en principio contusionados, aunque hay gente que incluso lleva restos de sangre, la cara cubierta de sangre, pero es gente que ha podido salir ayudada, pero por su tuve bien, subiendo como podía por las escaleras, escaleras de cemento, aquí en la puerta de Azocha, se tiran en la acera, cogen el teléfono móvil los que pueden, porque algunos tampoco pueden ni siquiera hacer eso, y llaman, supongo, a sus familiares, pues lógicamente ropa totalmente desgarrada, rostros de miedo, y aquí rodeados de policía y en medio de las ambulancias y de las notaciones del SAMUR que continúan llegando. Gracias. La información y las recomendaciones de la autoridad. Javier Albrecht nos los acaba ahora mismo de recordar y parece necesario, aunque difícil, intentarlo. El mantenimiento de la serenidad, evitar cualquier tipo de nerviosismo añadido, en este momento en el que miles y miles y miles de personas se están desplazando por la ciudad de un lugar a otro y que, naturalmente, con estas noticias, probablemente en un estado de agitación especial. Es la recomendación de las autoridades y la que, no siendo fácil, tenemos todos que pedir. Se convierta casi en una acción contra el terrorismo, el mantenimiento de la serenidad. El terrorismo está, además de provocándolo, el espanto que está provocando, está, además, intentando enloquecer a la ciudad a esta hora de la mañana. Se tratará, por tanto, de derrotarle, al menos en este sentido, aunque no sea fácil manteniendo la serenidad. Miguel Ángel Oliver. Bueno, la policía nos confirma que hay, al menos, una secuencia de cuatro explosiones, que podrían, precisamente, ser un reguero de explosiones en la línea de los trenes que va desde Atocha, Santo Eugenia, El Pozo y Entrevías. En esta última se encuentra muy cercana a la Asamblea de Madrid, lo cual podría contribuir a la confusión de si ha habido o no explosión en la Asamblea. La estación de Entrevías está cercana a la Asamblea y, posiblemente, ese reguero de explosiones que ha sacudido la línea férrea esta mañana nos conduzca hacia la Asamblea y, por tanto, queda claro que sí que hay, al menos, cuatro explosiones, nos confirma la policía. ¿Sebrino Donate? Sí, seguimos aquí en la zona. Las escenas son desagradables, pero son así. Se confirma que hay víctimas mortales, las escenas lo dicen así, y hay colapso de traslado de heridos. Han improvisado, junto aquí están los antiguos cuarteles de David y Velarde, que se estaban reformando aquí hasta ahora la Junta Municipal de Retiro. Y está un polideportivo y, entonces, en el polideportivo, que ni siquiera está inaugurado, que lo están remodelando ahora, están acondicionándolo con una especie de hospital de campaña, hay un murete que separa la vía de esa zona y eso dificulta el traslado de los heridos. Entonces, ahí, dar cifras es muy... pero hay decenas y decenas de heridos, heridos graves. Decenas y decenas de heridos, heridos graves... En fin, como pueden ustedes imaginar, la confusión es extraordinaria y la emoción y la intensidad de la misma, pues, enorme también. Parecen, por tanto, irse ya precisando, al menos, los hechos. Cuatro explosiones que se han ido produciendo, todas ellas, en esa vía, que va desde Atocha hasta Entrevías, y que es la que utiliza el tren de cercanías, es un desplazamiento hacia Guadalajara y desde Guadalajara. Cuando el tren llegaba a Madrid es cuando se han producido estas explosiones, que al parecer no han afectado al primer vagón, pero sí parece que al segundo a otros y parece que, desde luego, son bastantes los heridos y no sabemos si también muertos. 8 y 25 están escuchando la cadena SER. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. ¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además, tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos, afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy estasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora, al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus, lo mejor en televisión. Gustavo Adolfo el Breaker, se le muestra una almera en la habitación. Estaba en la piltra y apareció el buga. Nunca habías tenido tan cerca un Nissan. Mini cuota, seguro gratis, viajes y regalos, 500 euros en equipamiento gratis y no pagues hasta septiembre de 2004. Ven al Festival Nissan antes de fin de mes. Hoy nuestro peregrino nos informa desde Mansilla de las Mulas. Exacto, ahora mismo me encuentro junto al río Esla. Y cuéntanos, ¿qué te está pareciendo? Increíble, esta ciudad amurallada fue en el pasado un importante centro comercial y ganadero, y ahí el apelativo de las Mulas. Desgraciadamente hoy solo quedan dos templos en uso de las siete iglesias que había, la iglesia de Santa María y la ermita de Nuestra Señora de Gracia. Precisamente ahora vamos a visitar la ermita. Pero antes voy a sentarme un ratito a tomarme un buen vaso de leche pascual calcio. Abro mi mochila de peregrino y a descansar, mientras le aporto a mi organismo un 50% de la cantidad recomendada de calcio al día. Como sabes peregrino, y vosotros también. Si queréis cuidaros leche pascual calcio y si queréis la mochila del peregrino, solo tenéis que enviar 10 códigos de barras de zumo sol selección, leche pascual, leche pascual calcio o yogures pascual, al apartado de correos 3137-18080 de Granada, y la recibiréis totalmente gratis. Daos prisa, hay 10.000. Y además participaréis, gracias a Viajes Marsans, en el sorteo de 500 fines de semana en un hotel de cuatro estrellas en Santiago de Compostela. ¡Suerte! Jesús Ángel Cintora se encuentra al parecer acompañado de una persona que resultó herida. Jesús Ángel. Sí, Iñaki, mira, me encuentro con varios heridos, ahora mismo rodeado de al menos una veintena de personas, el pelo quemado, algunos, sangre en la cara, diversas heridas, sobre todo en el rostro, la ropa totalmente rota, tirados aquí en la acera. Junto a la puerta de la tocha me encuentro con José Luis. Iba a trabajar y él mismo te puede contar lo que ha vivido. Te pongo con él. Hola, buenos días. De nada. O sea, estaba esperando el tren y de repente ha pegado una explosión que, bueno, que me he encontrado tirado en las vías y, nada, de repente la gente ha empezado a correr y, bueno, pues un caos. ¿Cómo se encuentra usted? Pues bien, o sea, físicamente estoy bien nervioso, pero adentro deberá haber una carnicería. No sé si no. ¿Venía mucha gente en el tren? Estaba, bueno, el tren, es que estaban ahí parados. Bueno, a las siete y media de la mañana, pues toda la pena que va a cerrar. Muchas gracias, sí. Gracias, José Delgado. Hola, buenos días, señor aquí. Realmente lo que estoy viendo es muy difícil de describir sin tener muchísima sangre fría. Estoy como a 10 metros del convoy de un tren de cerraria de cuatro vagones, que es el que ha estallado cerca a unos 500 metros de la estación de la tocha. Y realmente hay dos vagones completamente destrozados convertidos en hierro en su interior con gente que está entre los hierros, con policía y bomberos trabajando. Aproximadamente hay unos 100 policías y bomberos trabajando aquí. Las escenas que se pueden describir son de dolor, son de pánico. Hay varios muertos, señor aquí, y la escena realmente es aterradora. Confirmas que hay entonces muertos, ¿no? Sí, están entre los hierros del tren de cercanías. ¿Todavía en el interior del mismo? Sí, en el interior hay varios cuerpos. La verdad es que no se puede aventurarme a decir cuántos, porque hay tres zonas de vagones interventadas. En esas tres zonas todavía se ven los cuerpos. Acallados en la zona de los cristales rotos, entre hierros. Y, bueno, insisto, es muy complicado. En los tres vagones que están reventados hay gente en su interior, la gente no se mueve, no se mueve, y realmente son fallecidos, con total seguridad. Son las ocho y media de la mañana. Son las siete y media en Canarias. Estamos contándoles a ustedes las noticias derivadas de estas explosiones que se han producido esta mañana. Es, sin duda, una brutalidad extraordinaria del terrorismo, sin duda, del terrorismo de ETA. Tres explosiones en las cercanías de Santa Eugenia, cercanías en el Pozo del Tío Raúl Mundo, en Atocha. Y hay víctimas mortales. Lo podemos ya confirmar, puesto que Francisco José Delgado, de nuestra redacción, se encuentra justamente en disposición de contarlo porque lo está viendo. En el interior de los vagones que han quedado reventados por la explosión, se encuentran todavía atrapadas entre los hierros, pues, muchas personas. Así que estamos hablando de una auténtica masacre, de una auténtica carnicería. ¿Sigue si hay, Francisco José Delgado? Sí, lo estoy viendo, Iñaki, pero realmente es difícil de creer. Tan solo hay uno de los vagones que está completamente intacto, pero incluso al lado de uno de los vagones, el cuerpo boca abajo, tendido en el suelo que ahora van a ocuparse de él, realmente la escena es dantesca. Ya hay cuerpos al lado del tren en las vías, pero hay otros que ni siquiera han podido sacarse del tren. A todo esto hay también multitud de gente moviéndose con los heridos que están tratando de sacar de esta zona del tren hacia una zona próxima, como decía Severino Donate, hacia la zona de los cuarteles de la Oicio del Arde, o hasta la zona en donde han hecho un boquete en una de las vallas que se encuentran andando hacia la calle Telles, hacia la calle Comercio, a unos 200 metros de la estación de Atocha. Espero un momentito, Francisco José, que estamos en contacto con el SAMUR. César Gómez, buenos días. Acaba de interrumpirse la comunicación. Esperamos poder recuperar en un momento. Miguel Ángel Oliver. Varias informaciones de servicio público. Vamos a ver de la red ferroviaria. Todas las líneas de cercanías con origen o destino Atocha están suspendidas. Son la práctica totalidad de las líneas. Un millón de vejeros diarios las utilizan, deben saberse. Y también que la compañía Metro, hay mucha gente que llama alterada por cómo está el servicio y cómo se puede mover en este Madrid del caos. La compañía Metro de Madrid informa que el servicio solo está interrumpido entre Atocha y Pacífico en la línea 1. El resto está plenamente operativo. Bien, efectivamente, esta es la situación. Con un drama de esta naturaleza, en un momento en el que miles, millones de personas, seguramente, están desplazándose de un punto a otro de Madrid, el objetivo primero para tratar de neutralizar hasta donde sea posible los efectos propagandísticos del pánico, que además del horroreta pretende, sería tratar de mantener hasta donde sea posible la serenidad. Creo que ahora ya podremos escuchar a César Gómez, del SAMUR. César, buenos días. Bien, no estamos teniendo suerte con esa comunicación. Veamos si Francisco José Delgado... ¿Ahora sí? Sí. ¿César Gómez, SAMUR? Sí, buenos días. Díganos. Díganos, ¿qué información nos puede facilitar, señor Gómez? ¿Hola? Le estoy oyendo muy bien y le escucho con la máxima atención. ¿Nos puede...? Bueno, hay dificultades en esta comunicación. Francisco José Delgado, sigues ahí, ¿verdad? Sí, sigo aquí. Lo que pasa es que realmente viendo lo que está ocurriendo aquí es más momento de describir que de preguntar, porque, bueno, la gente está muy ocupada en los últimos seguidos que quedan por aquí, Iñaki, en sacarlos de los vagones, en tratar de acercarlos hacia la zona de SAMUR, hacia los primeros ambulancias que hay en la zona, y lo que te puedo describir es lo que hemos descrito, que hay muertos, Iñaki, y que el tren... Hay tres zonas del tren completamente destrozadas. Bien, pues dentro de un momento recuperaremos todas las comunicaciones con todos los compañeros que se han visto ustedes, se han desplazado directamente, espontáneamente a la zona y nos están ofreciendo toda la información posible en torno a este drama extraordinario que está viviendo esta mañana Madrid. Tenemos también, como cada día, la oportunidad de conectar con las compañeras de los servicios informativos que siguen a los líderes políticos. Nos gustaría saber si tienen ya alguna impresión recabada de ellos, si mantienen sus programas del día. Marta Gómez Montero, comareola Joy. Marta, buenos días. Hola, hola, buenos días. Pues consternación y condena en el Partido Popular ante estos atendidos. María López Montero, se está analizando la situación y todavía no nos han confirmado si se van a suspender los dos mitines que tenía previsto celebrar hoy en San Sebastián y por la tarde en Sevilla. Y Esther Redondo, ¿sabemos algo de los planes del PSOE? Esther, Esther Redondo. Sí, pues en primer lugar, condena Iñaki de estos acontecimientos para el PSOE ha conseguido finalmente su objetivo. Llevaba meses intentando intervenir en esta campaña de diferentes maneras y lo ha hecho finalmente como sabe. Frente a esto, ¿qué se puede hacer? Pues el PSOE quiere mantener la firmeza y la determinación frente a ETA. Los socialistas están en contacto telefónico con el Gobierno y aunque el pacto antiterrorista está como está, quieren buscar una respuesta conjunta a este atentado. Además, el PSOE va a hacer un llamamiento a la ciudadanía. Cuando ETA quiera atacar a la democracia, la ciudadanía debe responder con más democracia. De momento, sabemos que la agenda de hoy de Zapatero va a sufrir alteraciones, pero están a la espera de las noticias que le traen aquí para confirmarnos qué es lo que se va a suspender en el día de hoy. Por lo que se refiere a Izquierda Unida, Eva Cuesta, ¿qué sabemos? Buenos días. Buenos días, Iñaki. Acabo de hablar personalmente con Gaspar Llamazares. Hace un instante estaba todavía recopilando noticias. Me comenta que es un desastre, que es un espanto. Pero está desolado, se han confirmado los peores temores. Me comentaba que hoy todos tenemos que hablar, que es el día de la unidad sin fisuras, entre todos los partidos democráticos. Pero respecto a si mantiene uno de los mítines, todavía no hay nada decidido. Está reunido con sus asesores. Se están calibrando, aunque, sin embargo, la frase es hoy, desde luego, no es día de mítines, Iñaki. Bien, como muchos de nuestros clientes en Madrid, están aguardando también alguna información más precisa sobre, como hace un momento hacía Miguel Ángel Oliver, información del metro o ferrocarril, ¿qué podemos decirles? El metro está plenamente operativo, salvo la línea 1, nos dicen, cortada entre Atocha y Pacífico, y están suspendidas las líneas de tren con origen o destino a Tocha. Esos son los últimos datos que tenemos. Bien, seguimos, por tanto, pendiente de las novedades que puedan llegar y también pendientes de las informaciones que nuestro testigo presencial, en este momento mejor situado, que es Francisco José Delgado, nos pueda transmitir. Así que, Francisco José, estamos a tu disposición. Vamos a comenzar aquí nosotros ahora, dentro de un único argumento posible hoy, un tiempo de reflexión en torno al mismo, porque se incorpora a Nicolás Sartorius. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Se incorpora a Alberto Liar. Buenos días, Alberto. Buenos días. Y a Antón Lozada. Buenos días, Antón. Pero, Francisco José Delgado, tienes naturalmente prioridad. Así que, hasta cuando lo desees. ¿De acuerdo, Francisco José? De acuerdo, Iñáquez. De acuerdo. Bueno, vaya. Parece que es tremendo, Nicolás, a tres días de unas elecciones, un drama de esta naturaleza. Lo primero, el drama, por supuesto, el espanto que están viviendo ahora muchas personas. Me imagino, además, la propagación de este impacto entre los familiares de quienes posiblemente puedan coger este tren, sin saber si han resultado heridos o no. Momento difícil. Momento difícil de controlar, cuando, por otra parte, está en su estrategia del terror, incluye este elemento de pánico, de desconcierto, que ahora se trata de ver si es posible neutralizar o paliar en la medida de nuestras posibilidades. Pero qué horror, qué espanto y qué asco, ¿no, Nicolás? Sí, lo estaba buscando ETA desde hacía tiempo, lo sabemos, porque cogieron a aquellas camionetas que me dieron cargadas de explosivos. Al final, pues, ha logrado meter algún comando para hacer este espanto, esta tragedia espantosa, repugnante. A mí me recuerda, es algo parecido a lo de Hipercor, ¿no? Estábamos comentando ahí fuera, ¿no? Es decir, es de esa magnitud. Un momentito, perdón. Carlos, tenemos que ir salpicando toda la conversación con las noticias que llegan, porque Carlos Bustillo, que vive en la avenida Ciudad de Barcelona, que parte de Atocha en dirección hacia Vallecas, digamos, tiene también algo que decirnos. ¿Qué pasa, Carlos? Hola, buenos días, Iñaki. No, yo vivo en la calle Tellez, a escasos 100 metros se han producido las explosiones, me pillan la parte de atrás de la vivienda. Ahora mismo el panorama, como te decía, Francisco José Delgado es desolador. Están bajando continuamente heridos todavía del tren con camillas, los vecinos aportando mantas de continuo. Nos confirman, eso sí, que hay varios muertos. Y ahora mismo están desalojando todo el edificio porque dicen que hay más avisos de bomba. Están llamando por los telefonillos a todos los vecinos y desalojando el número 30 por completo, una urbanización de la calle Tellez, que está justo enfrente de los cuarteres de Daoiz y Velarde. La gente, todos los que se habían acercado allí, están siendo apartados ahora por los bomberos, la policía municipal y la gente del SAMUR porque dicen que hay más avisos de bomba. Lo que está claro es que están, desde luego, han intentado organizar una verdaderamente tremebunda, ¿no? Yo, Iñaki, voy a decir una cosa que me parece que es fundamental en estos casos, es decir, ¿qué busca ETA? Y lo que busca ETA tenemos que hacer todo lo contrario. Es decir, ETA es evidente que busca el terror, es importante no caer en esa trampa, mantener en lo posible, claro, dentro de las posibilidades, la serenidad, la firmeza, etcétera. ETA busca dividir, más unidad que nunca, de tipo, bueno, unidad democrática de todas las fuerzas. Y tercero, ETA busca alterar el proceso democrático. Es decir, interviene en la campaña electoral, en un momento, claro, electoral, e interviene a hacer saltar el proceso democrático. Y yo creo que el proceso democrático hay que mantenerlo y hay que seguir y hay que ir masivamente a votar. Es decir, lo mejor para la democracia es que la gente comprenda que derrotar a ETA es fortalecer la democracia. Y la democracia se fortalece, pues eso, con las campañas electorales, con las votaciones, que es nuestra arma. Por eso, ante la... Perdona, un segundo, porque hay una cosa que he oído que me deja siempre un poco perplejo, y es que ETA atenta, suspensión de los actos, yo creo que eso no es bueno. Es decir, yo creo que la democracia no puede dejarse paralizar, sino hacer unidad democrática, dedicar a la explicación en los mítines, en fin, condenar, pero no suspender el proceso democrático. Estaba pensando en lo mismo. Posiblemente no sea muy fácil, sin embargo... No es fácil, pero hay que hacerlo. ...mantener la dirección de los procesos y no entregarse a ETA, aunque no es fácil, debe, a mi juicio, intentarse. Por otro lado, pues tampoco va a ser fácil mantener la unidad, y es un test también para todas las fuerzas políticas en estas próximas horas, cómo van a manejarse ante esta situación, a ver si uniéndose más o manejando elementos de fisura, que sería verdaderamente horroroso. Ver también la posibilidad de neutralizar estos, no sé, consideraciones de corte emocional, que son las primeras que en un momento como este brotan, para tratar de sustituirlas por los elementos de la racionalidad más calculada, porque con esa racionalidad heladora ha sido calculada esta acción. En fin, ¿cómo lo ve Albert Oliar? Está con una cara, como todos, verdaderamente desolada, porque... Sí, perdón, Miguel Ángel Oliver. Bueno, es que realmente mantener la calma con los datos que acabamos de confirmar en fuentes oficiales, es que hay al menos entre 30 y 40 muertos en Atocha y 15 víctimas mortales, por lo menos, en Santa Eugenia. Ha sido una secuencia de 3, 4 bombas, está todavía por confirmar una cuarta, en Atocha, Santa Eugenia, el Pozo, posiblemente en Entrevías, y ahora mismo, oficialmente, ya se está manejando la cifra de cerca de 40 muertos en Atocha, 15 en Santa Eugenia. Yo creo que frente a eso, primero hay que sentir el desgarro, el dolor de todos los que han perdido un ser querido, que iban al tren a trabajar, que han salido de casa como salen todos los días, y de pronto se encuentran con una muerte sin razón, algo que no tiene explicación para ellos. Segundo, la angustia de los familiares que no saben si son. Hoy es infinito, y lo primero es solidarizarse con ellos. Lo primero y lo segundo. Los heridos que estarán padeciendo, que se les trunca en la jornada de trabajo, que se les trunca el futuro inmediato, que hasta que se curen, hasta que estén bien, eso es lo primero. Y luego, en cuanto a lo segundo, ETA, yo creo que hace, no un acto de presencia, sino la amenaza de que si no tratáis conmigo, esto va a continuar. Esto que he hecho, soy capaz de volverlo a hacer. Eso hay que saberlo. Y frente a eso, entonces, hay que reaccionar. Y la reacción no es solo de las fuerzas políticas, es de la ciudadanía entera. La sociedad entera. La reacción de las fuerzas políticas, solo hay una permisible en este momento, que es la unión en torno a este tema. Todas las fuerzas democráticas políticas no tienen otra salida. En honor a esos muertos, en honor a todo lo que ha significado establecer un régimen de libertad ciudadana, lo único que se puede hacer es unirse y olvidarse de que va a haber elecciones pasado mañana. Ya las habrá. Y se votará. Pero ahora lo que tienen que hacer es eso. Y eso es lo que puede devolver a la ciudadanía el ánimo y la superación de algo terrible que se puede volver a repetir. Lo que digo, Alberto, que están de acuerdo contigo, es que ya sucedió en otros momentos, en procesos electorales. Yo no veo claro que ETA, con esta masacre espantosa que ha hecho, pueda frenar el proceso democrático. Es decir, lo que ocurre es que en los mítines no será para debatir o discurso. Sí, perdón, me están hablando, diciendo Marta Gómez Montero que han suspendido el programa del día de Rajoy, ¿no? Sí, simplemente decir eso, pues como no podía ser de otra manera, el Partido Popular, Mariano Rajoy, ha suspendido los mítines que tenía. Esta mañana era San Sebastián, por la tarde Sevilla, y los periodistas que le seguimos en la caravana regresamos a Madrid. Bien, se trataría de ver, porque ETA ha convertido este día en un día para la historia, este 11 de marzo estaría en la historia... Es un día negro. ...de nuestro país. Es un día negro para España. Está ya en la historia de nuestro país. Se tratará de ver si pasado el momento que sea preciso pasar, podemos convertirlo en un día histórico de respuesta ciudadana contra el terror. El 23F fue un día histórico contra la democracia, y unos días después España convirtió aquello en un día histórico por la democracia. Se trataría de saber, todavía no es posible. El drama está ahí, como recordaba muy bien Alberto Liar. Está, además, yo pienso en eso mucho, la angustia de todos los familiares de quienes iban a coger el tren, que no saben ahora si están heridos, muertos, han salido ilesos, cogieron el tren, no cogieron. Esta sensación extraordinaria de angustia que podemos imaginar. En el momento actual, ETA se ha apoderado de la jornada. Tenemos que ver a partir de qué momento vamos a poder reaccionar y arrebatarle a ETA esta jornada y convertirla en una jornada de los ciudadanos contra ETA. Ana Terradillos. Buenos días, Iñaki. Hay un dato relevante, yo creo necesario para destacar. La policía no tiene constancia de ninguna llamada de aviso. Es decir, sea quien sea, aunque todo parece apuntar a ETA, esta vez, por primera vez, ETA no ha llamado para avisar de la colocación y explosión de estas bombas, a pesar de que el objetivo ha sido civiles. Se confirman las cuatro explosiones en Atochan, Santa Eugenia, en la estación del Pozo y en la Asamblea de Madrid y se confirma que los artefactos estaban colocados en las vías del tren. Sabemos que hay muchas víctimas, muchas, pero esperamos la confirmación del interior para dar ya datos concretos. Las bombas en las vías y no ha habido aviso. Antón Lozada. Bueno, yo lo decías tú muy bien a las ocho, Iñaki. Yo nunca sé muy bien lo que decir en estos casos porque nunca sabes si lo que dices es precisamente lo que quieren que digas los que son capaces de perpetrar semejante genocidio, porque esto es un genocidio. Yo creo que esa es la palabra que mejor describe a estos miserables, a esta verdadera carroña, que es capaz de perpetrar este tipo de sucesos. Yo creo que de aquí hay que sacar dos lecturas, una es para hoy y es efectivamente, yo no sé si suspender los actos de campaña es o no la mejor idea, pero desde luego no pueden ser actos de campaña normales y corrientes y yo creo que es el momento de que todos demos una lección de responsabilidad, de civismo y de altura política, de gran política, que es la única manera de contestar a este tipo de sucesos. La política con mayúsculas y otra es otra pregunta para mañana. Yo llegaba hoy a la redacción y veía noticias que decían que Interior brindaba a Madrid con 200 policías. Yo creo que hay algunas preguntas que no es hoy el día, pero mañana será el día de contestar respecto a estas cuatro explosiones en cuatro estaciones de tren y en cuatro vías diferentes en la capital del Estado. Decíamos eso, que en efecto la experiencia de dramas anteriores, aunque este, desde luego, tenemos la sensación de que está convirtiendo la jornada en jornada negra, supera posiblemente a muchos o a todos. Nuestra experiencia es que el dolor termina no jugando en favor de la democracia de una manera adecuada. Pasado muy poco tiempo empiezan a producirse juegos de fisuras. En este momento solo tenemos ganas de llorar. ¿Qué quieren que les diga? Las caras de quienes están aquí en este estudio lo revelan. Las dificultades para expresar las palabras en Alberto Liar lo revelan. Solo tenemos ganas de llorar y a lo mejor es lo único que tendríamos que hacer. Poner música y romper a llorar. Pero después tendremos que ver si la experiencia de todos los dramas vividos nos sirve para de una vez por todas convertir este dolor en algo que dure unitariamente más de 24 horas. Porque luego la experiencia nos dice que no. Tendremos que exigir que sí. Porque no pueden los muertos que en este momento se han producido y los heridos que están en este momento ahí no se pueden merecer que después muy poquito después empiecen a jugarse juegos como tantas otras veces se han jugado. En fin, es un momento tan duro tan terrible. Dentro de un momento vamos a solicitar también puntos de vista impresiones que no tienen nada que aportar salvo reunir a la familia en torno al drama de la familia. Reunirnos todos en torno al drama de la familia y comentar consternados la desolación de la familia de la familia española en este momento. Y se incorporarán pues Yusel Ramoneda y se incorporará Alberto Surio y se incorporarán Antonio Guillermo compañeros que nos puedan digamos acompañar y acompañar a toda nuestra audiencia en el dolor. No cabe posiblemente hacer mucho más. En fin, no sé si cabe decir algo. Me parece Francisco José Delgado sigue delante de ese escenario horroroso. Nos daba el dato que ya hacía absolutamente indiscutible la existencia de muertos. Los estaba viendo él atrapados entre los hierros en el interior de los vagones. Francisco José. Sí, Iñaki. Es un testimonio visual. Nos han sacado lógicamente de la zona del tren que ahora ya está completamente acordonada. Yo visualmente he visto 11 cadáveres dentro del tren algunos ya sobre las vías. Ahora mismo me encuentro a una zona en torno a 50 metros de donde está el tren rodeado de 8 SAMU un par de coches de bomberos tres coches de policía municipal y acaban de decir que van a traer un autobús porque los heridos no caben en los coches del SAMU. Estamos con Jesús que es un hombre que ha tomado ese tren donde ha estallado la bomba. Él dice que ha habido varias explosiones. Jesús ha tomado ese tren en Alcalá de Iñaris en Alcalá de Iñaki y yo creo que te voy a dejar porque el testimonio es de alguien que ha vivido la explosión desde dentro. Hola Jesús. Jesús. Dígame, ¿qué es lo que quiere saber? No, quiero que nos cuente lo que ha vivido usted, Jesús. Pues mire, iba en el tren y iba adornitando de repente he escuchado una explosión, he abierto los ojos, he visto el fuego, lógicamente no ha sido en mi vagón pero se veía el fuego a través de las ventanas porque los techos cuando me he bajado del tren he visto que estaban reventados hacia arriba y bueno, he visto cuando he conseguido salir ya del tren porque las fuerzas de emergencia no se abrían a la primera o la gente no hacía manipularlas hasta que hemos conseguido ya salir y bueno, al bajar a la vía hemos mirado el tren de arriba a abajo a largo y hemos visto, bueno, yo he visto como cuatro vagones con las sucesivas explosiones como en cola y en cabeza. He visto al menos cuatro vagones con los techos levantados para arriba y me he quedado por ahí a ayudar a sacar los cuerpos y los heridos atendiéndoles y lo que se ve es dantesco quisiera hacer, bueno, no sé, estos que lo tenían que ver las autoridades para que tomaran cartas en el asunto. Jesús, dígame su nombre y su apellido para que su familia sepa que usted se encuentra bien. No se preocupe que he llamado a mi familia. Ha llamado ya, sí. Mi nombre es Jesús y soy un testigo directo. Muchas gracias. Iba a trabajar y vamos, lo que he visto ha sido dantesco. Gracias Jesús, muchas gracias. El ser humano pierde todas las... Desde luego, donde perdemos toda la dignidad. Tenemos en este momento a José Luis Rodríguez Zapatero en la antena. Sí. Señor Rodríguez Zapatero, buenos días. Buenos días, por decir algo. Sí. Bueno, nos gustaría saber cuál es su sentimiento, su sensación o su reflexión en este momento y cómo nos recomienda que nos enfrentemos con este drama. Bueno, la primera sensación lógicamente es pensar en las víctimas, en sus familias, en el dolor que van a sufrir y que todos tenemos que acompañar con toda la intensidad y con toda la humanidad. En segundo lugar, pues lógicamente una reflexión clarísima y esqueta ha intentado intervenir en la campaña. Yo pediría a todos los ciudadanos que el domingo como reacción a ETA hubiera una máxima participación en las urnas y en tercer lugar que la reacción de hoy de los partidos políticos fuera una reacción compartida, una reacción conjunta, una reacción donde nadie hiciera ninguna valoración política que pudiera dividir o enfrentar a los demócratas. Espero que así sea y desde luego espero que el gobierno informe a todos los partidos de cuál ha sido el alcance, las circunstancias de esto que lamentablemente parece que los minutos confirman que puede ser una gran tragedia. Gracias, señor Zapatero. Tal vez en el transcurso de la jornada volvamos a establecer comunicación con ustedes. Desde luego todos aguardamos la en fin, el espectáculo de la política unida y uniendo en torno a ella toda la sociedad contra el terrorismo. Nos dicen que Juan José Ibarreche el Endacari va a comparecer a las nueve y media de la mañana. Suponemos que se van a producir comparecencias políticas sin cesar. Mientras van llegando los datos también se van a incorporar a esta reunión a esta especie de encuentro doloroso de familia. Josep Ramoneda. Hola, Josep. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Alberto Surio también desde el País Vasco. Hola, Alberto. Hola, buenos días. Buenos días. Y dentro de un momento sonarán las señales de las nueve, repasaremos las noticias y seguiremos viviendo en torno a este asunto tratando de hacer la imposible digestión lo mejor posible, lo más democráticamente posible acompañando en el dolor a quienes están viviendo ahora mismo una jornada dramática tratando de sujetar las emociones, tratando de sujetar la ira, tratando de encauzarla en la dirección en la que pudiera resultar más positiva o menos negativa o desde luego menos útil a los intereses de los terroristas. ha comenzado un día negro este 11 de marzo ya está en la historia negra de España 8 y 53 ahora lo que tiene que hacer es mucho reposo cuídese me sorprende la rápida recuperación de este paciente tus cuidados han sido esplendios con el poco tiempo que llevas en la clínica sí, encontré este trabajo justo al acabar el curso CEAC de auxiliar de enfermería nuevo curso CEAC de auxiliar de enfermería el único curso que incluye las últimas técnicas en hospitalización rehabilitación y ayuda a domicilio llama CEAC al 902-10-20-30 convierte tu vocación en una profesión de futuro CEAC 902-10-20-30 Hay Motivo es un largometraje colectivo rodado por un grupo de cineastas y profesionales de la cultura para dar su punto de vista sobre la realidad de nuestro país un trabajo realizado por Julio Medem Isabel Koyshek Iziar Boyain o El Gran Wyoming entre otros puedes verlo este viernes a las 3 y media de la tarde solo en local y a televisión si todavía no sabes cómo sintonizarnos llámanos 902-25-55-55 Localízame Localia Televisión Entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004 Hay otro turismo Está en Paradores un turismo que atrae cada año a más de 2.700.000 clientes un turismo que recupera pueblos tradiciones que crea empleo de calidad Hay otro turismo en palacios monasterios castillos en destinos que antes nadie conocía un turismo que invierte en renovarse día a día y que apuesta por la calidad Hoy Paradores es una empresa rentable e innovadora que cuida el patrimonio histórico y el medio ambiente que fomenta la gastronomía tradicional e integra las más modernas tecnologías al servicio del turismo Cumplimos 75 años cuidando tus sensaciones dentro y fuera de Paradores Paradores mil sensaciones solo un lugar En Supermercados Champion mañana viernes tienes marisco ternera manzanas tartas jamones y paletas por pieza a precio de coste ¿sí? ¿has oído bien? a precio de coste ven a Supermercados Champion saldrás ganando Puleva informa a madres con hijos entre 3 y 12 años sus expertos en nutrición han desarrollado un nuevo alimento que incorpora todos los nutrientes que el niño necesita en esta etapa tan crítica del crecimiento Puleva Max le aporta cada día los requerimientos nutricionales y energéticos necesarios para su adecuado desarrollo físico e intelectual Puleva Max con el sabor mejor adaptado a sus gustos Puleva Max a ellos les gusta y tú estarás tranquila si sufres estreñimiento puede tener solución Fave de Fuca Fave de Fuca laxante vegetal para combatir el estreñimiento ocasional no dejes para mañana lo que puedas hacer pero es Fave de Fuca Laboratorios Divisera que le alea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico hoy por hoy Semana Fantástica de El Corte Inglés Novedades de Primavera a precios fantásticos Lo último y mucho más Para mujer pantalones o faldas 39 euros Ven y te sorprenderás Semana Fantástica de El Corte Inglés Lo mejor de la primavera con precios fantásticos Y ahora también El Corte Inglés en el nuevo Centro Comercial San Chinarro Tengo una corazonada Hoy va a ser el día gratis de Juteco ¿De qué día hablas? Mira, todos los meses Juteco regala un día de compra gratis Guarda tu ticket y si coincide con el día premiado ahora Juteco te regala el doble de tu compra en productos ¿El día gratis es para todo el mundo? Claro, para todos los que hayan comprado el día premiado y presenten el ticket Comprar en Juteco son todas ventajas Es que cosas así solo en Juteco Juteco cerca de ti en todo Madrid Radio Madrid Hay amigos del tipo Sí, sí, nos llamamos Y amigos del tipo Tío, te quiero porque acabas de ahorrarme un 6% en carburante Porque si tienes la Visa Banesto 1-2-3 y traes a un amigo te ahorrarás un 6% en carburante durante tres meses Ah, y tu amigo no tiene que cambiar de banco Visa Banesto 1-2-3 Infórmate y pídela ya en el 902-123-091 Daikin El aire mejor acondicionado le ayuda a ahorrar con el mejor confort En verano es frecuente que pasemos algún que otro resfriado y también que le echemos la culpa al aire acondicionado Lo cierto es que los equipos de aire acondicionado al introducir capas de aire frío en el ambiente producen incómodas corrientes que son las que pueden afectar a nuestra salud Para evitar ese problema Daikin ha diseñado un novedoso mecanismo para sus equipos de aire acondicionado Un sistema de aletas que evita la descarga directa sobre las personas Y es que para Daikin el confort es lo primero Hasta aquí los consejos Daikin de hoy ¡Uf! ¡Qué calor he pasado en la fiesta! Igual que nosotros cuando no teníamos aire acondicionado Daikin Sí, porque Daikin con tecnología inverter es la mejor solución para ahorrar disfrutando de la temperatura ideal Los climatizadores Daikin gracias al sensor inteligente reducen el consumo de energía cuando en la habitación no hay nadie Daikin el aire mejor acondicionado Cariño ¿Qué hay para comer? Pues no sé pregúntale a la nevera Hola nevera ¿Qué hay para comer? Yo diría que está un poquito vacía ¿no? Pues mejor así estrenemos el nuevo ahorramás que acaban de abrir en el barrio Ya puedes hacer tu compra diaria en el nuevo ahorramás en Ciudad Lineal con todas las secciones habituales las carnes y los pescados frescos y el pan recién hecho Acércate hoy a conocer tu nuevo ahorramás en Plaza Vilaflor sin número Ciudad Lineal Ahorramás El súper del barrio Siempre piensa en ti Cada tarde a las 8 Hora 20 La información Toda la información en 30 minutos Hora 20 Con Pedro Blanco Cadena SER Servicios informativos Porque si algo pasa está la SER Hoy por hoy Son las 9 de la mañana las 8 en Canarias y es jueves 11 de marzo de 2004 Un día negro Un día para la historia Un día para el dolor de nuestro país Según fuentes oficiales hay entre 30 y 40 muertos Según fuentes oficiales entre 30 y 40 muertos después de estas cuatro explosiones en un tramo de la línea férrea desde Atocha al corredor sur de Madrid Lo peor parece de la línea férrea